... Pues mira, Emotión Sevilla, ya se celebró en el 2019 y han elegido otra vez Sevilla, así que algo le hemos dado bueno para reunir a más de 250 agentes del sector turístico, de agencias de viajes para celebrar, la verdad que es un desafío, porque la incertidumbre de los vuelos de a ver qué pasaba con la pandemia, al final pues lo han organizado y vamos a hacerle vivir unas grandes emociones, viviendo Sevilla como se merece no solo, porque estos congresos, a lo mejor en un palacio de congresos, en una pantalla se ven fotografías de Andalucía, de Sevilla, de su provincia, pero no se vive como aquí así que muy agradecida de que elijan otra vez Sevilla para hacer este evento que al final es evento de lujo, como Emotión Sevilla, que al final son sectores turísticos con ofertas de lujo. Nosotros como administración estamos muy interesados en potenciar muchísimo lo que es el segmento nuevo de lujo premium en todos los establecimientos y servicios que prestamos desde esta región. Tenemos los recursos, tenemos los productos y tenemos los profesionales de manera que lo que más nos interesa es darle visibilidad precisamente y esa proyección internacional a todo lo que tenemos desde Andalucía y podemos mostrarle al mundo. Y este es el escenario mejor para poder conectar precisamente a un montón de turoperadores, de operadores turísticos, de muchas nacionalidades con muchos de nuestros empresarios turísticos.